¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de Rainbow Six, por supuesto, y hoy, como bien, podéis estar viendo en pantalla, tenemos información sobre, bueno, notas del parche que metieron en el día de ayer, cuando he publicado este vídeo, de mitad de temporada, básicamente, notas del parche, ya sabéis, cambian alguna cosilla, arreglan sobre todo bugs, problemas, que suelen haber tanto en consola como en PC, y ayer, amigos y amigas, con estas, notas del parche, mitad de temporada y mitad de esta temporada, Vector Gleir, metieron la nueva penalización, perdón, que no sé hablar, de reputación, como ya sabéis, esto, pues, ya se comentó de que iba a ir llegando poco a poco y que iban a ir añadiendo cosas para, en este caso, la gente que no se termina de comportar tan bien en cada partida de Rainbow Six, y ayer, con este parche de mitad de temporada, pues, metieron algo, pues, que suma, pues, quieras o no, que está bastante, bastante bien, pues, a la gente que suele hacer este tipo de cosas. Básicamente, se ha añadido una penalización de reputación, que activa por defecto el fuego amigo devuelto para quienes hieran a demasiadas personas de su equipo. Quienes lo hagan de forma reiterada, recibirán una serie de avisos, que les indicarán lo que el sistema ha detectado, y les animarán a cambiar su estilo de juego antes de recibir una penalización. La penalización durará varias partidas con el objetivo de evitar comportamientos inadecuados en el juego. Básicamente, resumo brevemente lo que es esto. Esto, por cierto, está ya disponible para todas las plataformas. Esto ya está metido dentro del juego. Básicamente, lo que es esto, bueno, si tú matas muchas veces a tus aliados en diferentes partidas, llegará el punto en que te pondrán el fuego aliado, es decir, no podrás volver a matar a tus compañeros desde el inicio de la partida, sin tú haber hecho absolutamente nada. Pongamos el ejemplo que empiezas en ataque, bueno, pues estás droneando y tienes el fuego aliado ya activado. ¿Eso por qué va a ser? Bueno, porque anteriormente tú antes has estado, en este caso, haciendo fuego aliado, matando a tus aliados, y ya ha llegado el punto en que durante varias partidas te van a ir metiendo esta penalización. Y la vas a ir teniendo desde el inicio de las partidas sin hacer absolutamente nada. Esto lo hacen, lógicamente, para aquellas personas que, como digo, sean completos imbéciles, perdón, y que, pues, lógicamente, pues, yo que sé, hagan un poco el subnormal y estén, pues, todo el rato matando aliados y comportándose como una absoluta mierda. Yo había pensado de que incluso por una cosa que dicen aquí, que, bueno, que van a recibir una penalización, la penalización durará varias partidas, he llegado a pensar de que incluso te pueden llegar a prohibir jugar a R6. Me refiero a jugar ranked, jugar un ranked, partidas rápidas y demás, pero creo que eso no es, ¿vale? Simplemente estamos hablando de que te pondrán fuego aliado desde el comienzo de las partidas si anteriormente lo has hecho muchísimo, ¿vale? Simplemente eso, pero prohibirte, prohibirte de lo que es jugar a R6, una ranked o una un ranked, diría que no, no lo he visto a nadie comentarlo, ¿vale? Yo me he pensado que sí, de verdad lo iba a comentar, pero lo dejo ahí en el aire porque no sé si es cierto o no. Ojalá que sí, porque la verdad que sería algo bastante bien y bastante guapo. Y más, si te prohíben de jugar a R6 durante un tiempo, durante una hora, durante lo que sea, como suele pasar a día de hoy, que también pasa cuando te sales de una ranked, cuando te sales de una ranked, pero esto es diferente. Esto yo lo haría de que, como el LOL, de que literalmente no pudieses jugar al juego, ni una puta partida rápida, solamente cazas del terrorista y personalizadas. De verdad, yo lo haría así. No sé si está así, confirmármelo abajo en los comentarios porque esto ya a muchos de vosotros a lo mejor os habrá pasado o conocéis de alguien que le haya pasado porque, como ya digo, esto se implementó ayer, día 21 de este mes. Así que, bueno, tenemos nueva penalización de reputación. Para que el vídeo no quede muy cortito, vamos a jugarnos una partida, ¿vale? Por cierto, no tenía ni música aquí ni absolutamente nada, así que, bueno, ponemos algo de fondo que la verdad que está bastante, bastante guay. Vamos a jugar una partida rápida, ¿vale? Para que el vídeo, pues, no quede muy cortito y demás. Pero, bueno, simplemente quería traeros la información de este nuevo sistema de penalización, de reputación, como queráis llamarle, que ha llegado a R6 ya para quedarse y, lógicamente, pues, lo irán, en este caso, mejorando con el tiempo, ¿vale? Así que veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué pasa. Estoy seguro de que a mí me lo pondrán, la verdad, juego mucho a R6 todos los días y a lo mejor hay algún día o alguna semana que me caliento y me ponga a matar a todo Dios, me pasará seguro. Y me pondrán la penalización, así que lo veréis en algún que otro vídeo para que veáis cómo funciona, ¿no? Así que, nada, como digo, ya sabes que en los comentarios, si esto es cierto de que, por ejemplo, aparte de lo que hemos comentado, te prohíben de jugar a R6, comentármelo, decírmelo, porque la verdad que eso también estaría bastante, bastante guay. Quiero decir, sí, está muy bien que te pongan la penalización desde un comienzo de la partida, cosa que, pues, en este caso, te quita de poder matar más o de seguir matando a tus compañeros jodiendo partidas, pero sí que es cierto que para una persona que es completamente idiota y lleva muchas partidas seguidas matando a sus compañeros, yo creo que sería mejor, o mejor no, sería como un plus adicional de seguir en este caso, bueno, de prohibirle, de quitar, de poder, en este caso, quitarle la posibilidad de jugar a R6 durante un tiempo, ¿sabes? por imbécil, la verdad, y nada, la verdad que es algo que me gustaría, como digo, no sé si está o no sé si ha venido con esto, pero 100%, pues bueno, si eres un completo imbécil, pues te ponen la penalización desde el principio de la partida, eso ya lo he dejado claro y lo dejan ellos mismos claros, eso, pues, es una duda que yo tengo y que me molaría que en un futuro, pues, llegase a R6, la verdad, pero bueno, poco a poco, poco a poco vamos viendo cositas, vamos viendo cosas contra los tóxicos, ojalá en un futuro contra los hackers, y poco a poco vaya evolucionando el juego y vaya quitándose a este tipo de gente que, bueno, nivel 66 del pase, tú, qué barbaridad, tú, qué absoluta barbaridad, gente, no sabía que era tan alto, tú, qué cojones, claro, como solo juego con esta cuenta y lo hago con mi cuenta principal, pues, literalmente eso, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar directamente con la partida, amigos, porque la verdad, está tardando bastante en buscar, estoy jugando desde bien temprano, así que es lógico que tarden en buscar, así que bueno, no pasa nada, hasta que encuentre partido, pues, yo que sé, bueno, que voy a hacer un corte, coño, que no pasa nada, nos vemos ahora. Vale, pues ya estaría por aquí, chavales, la madre que me parió, tú, me he tenido que cambiar de cuenta, tío, porque si yo no me buscaba partida en mi principal, es increíble, no sé por qué pasa eso, la verdad, en esta cuenta no me ha tardado nada en buscar y en mi principal, me pensaba que era por la hora, sinceramente, pero es que casi nunca es por eso, tío, es literalmente cambiar de cuenta y te buscas súper rápido, tío, bueno, supongo que será por el tema del caleo o lo que sea que tengas en diferentes modos, ¿no? Yo que sé, la verdad, no tengo ni idea, pero bueno, me ha buscado súper rápido en esa cuenta, me he tenido que cambiar, pero bueno, es lo que, amigos, vamos a ver qué pasa, estamos en el mapa de banco y nada, vamos a ver qué tal sea la partida, chavales, por cierto, me he pedido un nuevo ratón y me llega entre el día 25 y el día 27, es decir, que entre el lunes y la semana que viene, básicamente, me viene nuevo ratón, tú, no he podido recuperar el mío al final, tío, se me jodió, pero bueno, es lo que hay, amigos, es lo que hay, bueno, a ver si pasa el tío, si la puedo pegar, ha pasado, se la pegará, me pecará agachado a lo mejor, ¿no? Está complicado esto, ¿eh? ¿Vale? A ver si puedo meter una balita, tío. Quiero, quiero meter una balita, la verdad. Me gustaría meter una balita, tío. Ojo atrás, ¿eh? Cuatro. ¿Vale? Vale. ¡No! ¡Qué pena, tío! ¡Me lo cargaba también! ¡Oh! ¡Qué puta pena, tío! Eh, on servers, das one do, I think. Ah, ¿one son marbles? El otro way es on servers. Vale, la tenemos, buena, buena, buena Toma Clemore, tú, todavía la perdemos La ronda, porque esta paga va a morir Madre de Dios Ya te digo que se va a morir, tú, increíble, tío La madre que me parió, la que le ha fallado, tú Vaya esa alojada, bueno, menos mal Menos mal, tú, que bueno Amigos, me gusta, entonces es lo que os digo Me he quedado sin ratón, tú, lo intenté Arreglar con mi padre, lógicamente Y... Y nada, no, no, no se podía Chavales, no se podía, la verdad Lo jodimos más de lo que estaba Sinceramente, pero... Pero nada, es lo que hay, bueno, no pasa nada, me he comprado el mismo Por cierto, eh, me he comprado exactamente el mismo Eh, porque es la polla, quiero decir Nada más, ¿sabes? Entonces, bastante, bastante Gente, cuando estoy grabando Esto, tío, eh, hoy No lo sé, será, depende de mi padre Depende del trabajo que tenga, además, o como venga Descansado, pero Que personaje me pilla antes, guamay Eh, pero hoy me voy a Comprar ropa, tío, yo Eh, mínimo Mínimo Soy muy poco de ir a comprar ropa Sobre todo porque La ropa que siempre me ha gustado A mí Es bastante cara La verdad, entonces Como nunca he tenido el dinero Para poder comprármela Porque, lógicamente, mi madre No se va a gastar, yo que sé ¿Cuánto? 300 pavos en unas zapatillas Lógicamente, quiero decir Mi madre me pega una hostia Eh, ni yo a día de hoy Mi madre me pega una hostia Y mi madre, por supuesto, no me la compra Eso está claro Bueno, y mi padre Más todavía Entonces, claro Soy bastante, bastante Soy de salir bastante, bastante Un poco De compras, ¿no? Pero yo sé que es cierto Que una vez Una vez al año Pues me gusta Me gusta porque siempre Pues me compro Mis camisitas Mis pantalones Tal, no sé qué Alguna zapatilla A lo mejor que me mole Pues me pillo también Pero suele ser Muy, pero que muy Inusual Porque es que, de verdad Solo las putas zapatillas Que me gustan Cuesta una pasta Entonces, claro Es como No puedo comprármela, ¿sabes? Es, son súper caras, ¿no? Pero bueno Es lo que es, mío La verdad Soy un puto pobre Sinceramente es lo que es Entonces, es lo que os digo Eh, hoy Me voy a comprar ropa, tío Hoy me voy a comprar ropa Y tengo ganas, tío Tengo ganas, la verdad A ver si le puedo meter mucho a esta ¿Me ayudo? Uy, qué pena, tío Justo se abrió un poco la izquierda Qué pena, tío Ojo porque me pueden venir por atrás, ¿eh? Ojo porque me pueden venir por atrás Vale Ok, vamos a tirar aquí esto Vale Y nada, la verdad Eh, tengo ganas, tío Tengo ganas porque Porque me quiero comprar Ropita guapa, tío La verdad Me quiero comprar alguna camiseta Ahí, top La verdad Una cadenita también me quiero comprar, tío Una cadenita voy a hacer Eh El típico de empezar a llevar cadena Tipo Tampoco va a ser Muy tocha, ¿sabes? Quiero una finita de plata, tío La verdad No me lo puedo creer, chavales Me pasa por idiota, tío Me pasa por puta imbécil, tío La madre que me pareo Blasters La madre que me pareo Blasters La madre que me pareo Ok Ah, me pongo Tenemos uno en azul, ¿no? Bueno ¿Puede ser que tengamos uno en azul? Ah, no, el de azul no es Tenemos a Alemania arriba y al lado de Okaibi fuera Okaibi sí que es cierto que puede estar por aquí Vamos a aguantar Entonces la verdad que me apetece, tío Tengo ganas, la verdad Tengo ganas, sinceramente Entonces eso, voy a ser Lo que os digo, voy a ser los típicos, tío Que me van a llevar cadenitas, tío De verdad, ¿eh? Pero es que me apetece una cadenita así en el cuello, tal Finita, tal Me mola, la verdad Me mola, sinceramente ¿Sabéis? Pero bueno Que a lo mejor no, vamos Tipo, es el final Pero si no es hoy Será la semana que viene La verdad Entonces eso ¿Vale? ¿Dónde está esta gente? Esta gente está en mármol, bro Esta gente está en mármol, tío Solo faltan 15 segundos Ah, se ha dropeado el subnormal, tío Faltan 10 segundos 5 segundos y fuera Se ha dropeado, tío Bah, pues la acabo de liar, tío Último lo tengo detrás de la bomba Creo que está detrás de la bomba ¿Ve acá por un closet? ¿Qué? ¿Es un closet? Nada de eso Nada de eso Buena, buena Voy en el castle ahí Bien cubierto Castle Sí, señor Buena, buena Me gusta Entonces eso, la verdad Me apetece, tío Me apetece Más que nada por darme una vuelta por las tiendas y todo eso Es que no soy tampoco de No soy tampoco de irme por ahí a comprar Tipo, a pasearme por las tiendas y demás Tampoco nunca me ha gustado Pero porque tampoco he tenido la He tenido lo que Tipo, he tenido lo suficiente ¿Sabes? A mí claro que me mola irme un día por ahí Y literalmente tirármelo Tirármelo todo el día Paseando por las tiendas Y comprando lo que me apetece Pero lógicamente no se puede ¿Entendéis? Entonces, tío De vez en cuando sí De vez en cuando sí que me apetece La verdad Y como digo Pues hoy cuando estoy grabando esto Bueno, que de hecho es cuando vosotros también lo vais a tener Pues me piro La verdad Me piro Y me apetece, tío Me apetece, la verdad Me apetece bastante También os quiero comentar una cosa Y es que estoy muy contento Por cómo estoy progresando Con mi físico en general Me gusta Me gusta, la verdad Esta semana Esta semana Esta semana Me gusta cómo estoy haciéndolo El ejercicio, la verdad Me gusta cómo estoy comiendo Me gusta todo Me gusta cómo estoy haciendo las cosas, tío ¿Sabes? Para la gente que no lo sepa Bueno, creo que esto no lo he dicho nunca Porque ya sabes que tampoco me mola mucho, ¿no? Hablar de De todo esto Porque soy más de De trabajar en silencio Por así decirlo Tipo No me ¿Sabes? Yo Entreno Cinco días a la semana, ¿vale? Los dos días que descanso Que son los jueves y los domingos Hago cardio 45 minutos de cardio y tal Y Y sinceramente Hoy No sé qué me toca Creo que hoy me toque la espalda Y Y la verdad que Que No sé Esta semana estoy haciendo los entrenamientos muy bien Y aparte estoy comiendo muy bien también Esta semana Estoy comiendo bien Sabéis No estoy comiendo perfecto Porque es Muy complicado comer perfecto La verdad Pero sé que es cierto que estoy comiendo bien Y la verdad que eso me gusta, tío Porque Sobre todo Es complicado para una persona que 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 joder Que lleva comiendo lo que le ha dado la gana Pues siempre Es complicado Cambiar Sus hábitos Así de primera ¿Sabes? Tipo Es muy complicado ¿Entendéis? Entonces Bueno Me la pegó, tío Le tendría que haber hecho fastpick Cabrón Le tendría que haber hecho fastpick El pavo sabía que estaba bien What is What is up? Biggerful A ver si se puede pillar a alguien aquí Por la espalda, tío Tiene esto con Castle Qué perros A lo mejor se puede cargar a ese Con los pies Eso te iba a decir A ver si puede ir Ahí te he visto yo Mira, por lo menos lo ha dejado tocada Mira Uy No lo ha dejado injured de milagro, eh Te lo digo No lo ha dejado injured de milagro, tío Qué pena, tío Qué pena, tío Era friki lisa, tío El pavo no Se ha quedado todo bubeado, ¿sabes? Literalmente, tío Se ha quedado embobadísimo, tío Hay uno arriba Ya lo han localizado Uf Ese Walvo no era malo He's going in archives He's going in archives Se ha ido para No Esta partida la perdemos, tío Esta ronda, perdón Nah F La verdad F, tío Bueno A no ser que la Jhin se la saque No creo que puedan hacer mucho, tío Qué pena Bueno Ojo Buah, cómo se está jugando la Jhin Entonces es eso, la verdad Me gusta Sinceramente Yo es lo que os digo Sobre todo no No sé Me mola más What the fuck Sobre todo me mola más Tipo trabajar en silencio Porque es un progreso largo ¿Entendéis? Tipo es un progreso de Seis, siete meses ¿Sabes? Lo que yo quiero hacer Entonces Pues eso, la verdad Poco a poco Sinceramente Poco a poco Y estoy contento Estoy contento Por lo que estoy consiguiendo Por los cambios Que estoy viendo y demás Y me gusta, tío Me gusta, la verdad Bueno, ¿qué nos pillamos, tío? ¿Qué nos pillamos? Vamos a pillarnos una Una llana, ¿no? Nos pillamos una llana Vamos a pillarnos una llana Va, a ver qué pasa Vamos a pillarnos una llana Vamos allá, amigos Se han metido entre ellos La verdad No tengo ni idea del por qué Se habrán rayado, tú Increíble Mira, ahí estamos viendo ya Lo del tema de la penalización Y todo esto Aunque hay gente que antes No la tenía, ¿eh? Diría Hay gente que antes No la tenía 100% ¿Tenemos drone? Bueno, pero tenemos perdido La mano de Dios Oh, qué pena, tío No se le pega de milagro No se le pega de milagro, tío Vale A ver si me vuelve a pequear el tío Toma, hostia Perfecto Vale ¿Qué segundos es? Vale Archivos no tenemos a nadie Vale Vamos a tirar holograma, eh, chavales Porque diría que no hay nadie en punto Por la mano, en cocina no hay nadie Vale, tenemos una persona En esto Ok, bueno A ver si viene el pavo esto Uh, si me droneo Ok Vamos a mirar el drone Ya que lo tenemos aquí ¿Dónde está el tío? Está detrás del escudo Vale Está en lloresa Muerto Está muerto en principio Vale Última de San Closet Muerto Vamos Señor Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece muchísimo Y nos vemos en la próxima Adiós, gente Chao, chao Nos vemos Por habernos Vamos Gracias por ver el video.